Ok, creo que a ver, se está compartiendo, vamos a ver. Ok, creo que por ahí se está compartiendo, sí se está compartiendo la pantalla. Sí, creo que sí se está compartiendo, ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo está? Hello. Hoy día vamos a aprender, tenemos otro tema, es el tema 4, y hoy día tenemos algunos temitas interesantes que vamos a vernos en el día de hoy, así que a ver, vamos a ver nuestra diapositiva. Ok, chicos, como en la clase anterior les comentaba, espero que hayan practicado lo que fue en caso del verbo to be, junto con los negativos, las formas, las contracciones, las personas, las pronuncias, entre otros, y cómo formar nuestras oraciones, ¿ok? Entonces, vamos a poder hoy día juntar esa parte de lo que hemos aprendido con los temas de hoy, y así vamos a poder entender mucho más los temas que hoy día tenemos, las palabras, las oraciones, e incluso como pudimos ver en la clase anterior el día viernes, cómo realizábamos nuestras oraciones, ¿no? Hoy día también vamos a tener otras oraciones que vamos a ver, pero aparte de eso vamos a poder entenderlas y tenemos otros temas, como por ejemplo, desk supplies, que son los artículos de escritorio mayormente que uno usa en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, etc. También otro tema como las palabras que son this, those, that, entre otras, que son los, bueno, ¿en dónde estarían en la posición, no? Si está lejos, si está cerca, si es un objeto, si son dos, cómo puedo decir, ¿no? Ese objeto, esos objetos, etc. Y también hoy día tenemos the positive adjectives, que son adjetivos de posesión, cuando queremos, por ejemplo, que una cosa o una taza, por ejemplo, tengo que decir es mía, es de él, entonces ya estamos hablando de poseer algo, ¿no es cierto? Pero para poder iniciar con el tema del día de hoy, vamos a empezar con desk supplies, ¿ok? Ok, good evening, Héctor, Dalia, Polo, María, Wen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, chicos, entonces vamos a iniciar con desk supplies, que es nuestro primer tema de hoy. Vamos a agrandar la pantalla y ahí creo que lo pueden ver mucho más. Ok. Los artículos de escritorio, los artículos que más usamos dentro de nuestra universidad, nuestro trabajo, etc. Ok. Entonces, tenemos los siguientes artículos, voy a hacerlo más pequeño para que podamos ver todos los artículos. Ok, estos son los principales que hoy día vamos a aprender. For example, the first, el primero es ruler, ¿ok? Ruler. Ya saben que primero damos nuestra escritura en el inglés, como se escribe, y luego nuestra pronunciación, que es ruler, ¿ok? Ruler, en este caso es regla. Tenemos glue, glue, que se pronuncia glue y se escribe glue, que es la goma, ¿no? Para pegar las hojas de nuestro cuaderno, pegar algunas imágenes, etc. Eraser, que es borrador, ¿no? El borrador. Eraser se pronuncia de esta manera, como estoy diciendo, eraser, y bueno, se escribe de la manera en la que ustedes pueden ver en pantalla. Eraser, ¿ok? Bueno, se escribe eraser, ¿no? Pero se pronuncia eraser, ¿ok? Tenemos backpack, que en este caso es la mochila donde llevamos todos nuestros útiles, cuadernos, etc. Donde incluso llevamos todos nuestros desk supplies, que son los que están en pantalla, y aparte de esos cuadernos, libros, etc. ¿Ok? Entonces, es the backpack, the backpack, ¿ok? Tenemos la palabra book, que de repente ya la hemos escuchado por ahí, es muy conocida cuando dicen, saquen su libro, ¿no? De repente en algunas clases de inglés que algunos hemos tenido. Por ejemplo, la palabra book es muy conocida, ¿no? It's book, write in the book. De repente escribe en tu cuaderno, write in your notebook. Notebook, notebook en este caso ya es cuaderno, pero, perdón, libro, estaríamos hablando de book, ¿ok? Pero otra palabra adicional para el diccionario que no está aquí es notebook, que es tu cuaderno, ¿ok? Entonces, the book, o book en este caso. Pencil, pencil, lápiz, la mayor fuerza de entonación está en la E. Se pronuncia y también se escribe de la misma manera que ves ahí en tu pantalla, ¿no? Pencil, pencil. Pencil, pero la única diferencia es que la fuerza de voz está en la E, no es pencil, es pencil, pencil, ¿ok? Tenemos scissors, the scissors, en este caso son las tijeras, scissors, ¿ok? Scissors, bueno, scissors, estamos hablando de una suelda. The scissors, scissors, ¿ok? Se escribe de esta manera y la pronunciamos de la siguiente, scissors. Tenemos pen, pen, que es el lapicero en este caso, ¿ok? Pen, tal cual como se escribe, tal cual como la pronuncias, pen. ¿Ok? Entonces, estos artículos son nuestros desk supplies, los más comunes, los que vamos a encontrar siempre en una oficina, los más clásicos, ¿ok? Entonces, otra vez voy a repetir, por ejemplo, ruler, eraser, book, scissor, glue, backpack, pencil, and pen. ¿Ok? Pen. Una vez más, ruler, eraser, book, scissor, glue, backpack, pencil, and pen. ¿Ok? Pen, pen. Ok, entonces, ahí tienes la pronunciación y también tienes la forma de escribirlos, ¿ok? Ok, por ahí vamos entrando a algunos recién. ¿Qué tal, Margarita, Delia, cómo están? Muy buenas tardes y ya es tarde toda. Ok, ya, listo. Entonces, ahí de repente la tienes tus diapositivas y no le tomas una fotito y anotas de repente por ahí algún comentario que te falte o algo, o si no, una foto ahí tómale para que podamos empezar, ya saben, con los ejercicios que tenemos. Siempre nosotros tenemos nuestra pequeña teoría y luego viene nuestra práctica para que podamos entender lo que hemos visto justo ahora, ¿ok? Entonces, ya le tomaste tu foto, lo tienes en tu diapositiva y vamos a pasar a las, a la práctica, ¿no? Entonces, para este caso vamos a levantar, raise your hand, because I need some volunteers, raise your hand with emojis, ¿ok? With emojis, ¿ok? Ajá, raise, raise, raise your hands. Ok, ya tengo algunos por aquí, pero mientras vayan ahí, siguiendo levantando la manito para que los pueda tomar en cuenta, ¿ok? Listo, entonces voy a empezar con las primeras personas que tengo aquí con sus manitos levantadas. Ya, pero primero es nuestra famosa práctica, the practice, ¿ok? The practice, entonces, ¿qué nos dice esta práctica? Ok, ya la vamos a agrandar. Ok, como puedes ver en la imagen, nos dan las, lo mismo que hemos visto hace rato, ¿no? Las imágenes, valga la redundancia, que hemos visto hace un momento y tenemos que unirlas con las palabras que corresponden, que hemos aprendido. Por ejemplo, yo te voy a decir un número, obviamente en inglés, tú lo identificas, porque ya hemos visto también números, lo identificas y me dices cuál es la palabra correcta, ¿ok? Entonces, te voy a leer una vez más estas palabras para que tengas una buena pronunciación al momento que te toque, o que te toque, ¿no? Cuando has levantado tu manito, ¿ok? Entonces, tengo pencil, book, eraser, backpack, scissor, ruler, glue, pen, ¿ok? Listo, entonces, con eso vamos a iniciar con las participaciones. A ver, tengo aquí, por aquí, a ver dónde están las participaciones. Acá está. Ok, tengo a Santiago Barraez, ¿estás? Santiago. Ay, creo que tengo que activar por aquí, a ver, un momentito. Ok, ahora sí, ahora sí, a ver, Santiago, ¿estás? Pero que no puedo aprender el micrófono. Presente. Ok, Santiago, sí te escucho. Ok, a ver, vamos a ver. Number five. Ruler. Ruler. Ok, listo, muy bien, excellent. Listo, muy bien, gracias, Santiago. Ahora sí, baja tu manito, ok, tengo a Jennifer Rodríguez. Presente. Ok, Jennifer, number three. Pencil. 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 Pencil, ok. Listo, it's correct, number three, pencil. Ok, listo, gracias, ok, la pronunciación también está bien. Tengo a Just Naker. Presente. Ok, Just Naker, number two. Eraser. 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 Ajá, muy bien, listo, gracias, Just Naker. Listo, siguiente, tengo a, por aquí, baja tu manito, por favor, Just Naker, tengo a Bruno. Bruno, number one. Book. Book, ok, excellent, listo, bueno, pronunciación, muy bien. Baja tu manito, Bruno, tengo a Sandra de Socorro. Buenas tardes. Ok, hello, Sandra. Ok, number, number six. Number six, 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 ¿dónde está? Ah, ya, glue. Glue, ok, listo, gracias. Buena pronunciación, también tengo a Lía Vázquez. Presente. Ok, Lía, ¿dónde estás acá? Ah, ya, Lía. Number eight. Este. Sí, sir. Sí, sir, ok, listo, muy bien. Listo, gracias, Lía. Tengo a Erlinda. Prueba, Santillo. Ok, Erlinda, a ver, number, number seven. Backpack. Ok, backpack. Listo, muy bien, gracias, Erlinda. Y tengo finalmente, ah, Héctor Antonio. Héctor Antonio Blanco, ¿estás por ahí, Héctor? Present, 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 teacher. Ok, Héctor, number four. ¿Qué? No te escucho, Héctor. Number four is a glue. Number four is a glue, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Es un lapicero. Ah, ah. No, number four es lapicero y es pain. Ah, ok, 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 ya, ma. One moment. Listo. Ok, Héctor, listo. Entonces, number four is a pain, because, porque es un... Number four is a pain. Ajá, exacto, sí, muy bien. Creo que por ahí, por el audio, se nos está yendo un poquito, pero sí. Number four is a pain, ¿no? Ok. Listo, muy bien, chicos. Entonces, ya con eso podemos ver. Y hemos practicado nuestros desk supplies, ¿ok? Entonces, creo que esto lo vamos a ver más adelante con oraciones que vamos a juntar junto con los siguientes temas. Así que acuérdense, no se olviden qué es cada cosa. Anótenlo y apúntenlo, ¿no? Ok, listo. Vamos a ver por aquí nuestro siguiente tema, ¿ok? Este tema ha sido cortito porque es vocabulario. Son palabras nuevas para que tú puedas tenerlo en cuenta en tu vocabulario y puedas practicarlo, ¿ok? Pero el siguiente tema ya tiene otra forma, que ya son también, por ejemplo, cómo señalar cuando un objeto está lejos o un objeto está cerca, o varios objetos están lejos o varios objetos están cerca, ¿ok? Tienes que usar estas cuatro palabras que van a ser primordiales para que tú puedas señalar algo. ¿Qué estamos hablando del this, el that, el this y el those, ok? Pero la pronunciación te la voy a decir mejor a continuación con lo que vamos a ver. Pero tú si lo lees aquí, tú dices this. Si lees esto, también dices that. De repente ese des y el otro those, ¿no? Pero en las que nos vamos a confundir, que no es esa pronunciación, es esta justo y esta. Esta de aquí, des. Des no es. Justo es al revés. Dis, así como lo lees, va a sonar des. Y esta que parece que suena des es dis, ¿ok? Entonces, es lo único diferente que vamos a tener, pero that y those suenan tal cual. Pero para iniciar, primero vamos a iniciar con esta diapositiva para que podamos entender mejor de qué estamos hablando, ¿ok? Pero, ¿qué son estas palabras, entonces, no? Tú te preguntarás, ¿para qué sirven? Estas palabras sirven cuando tú miras un objeto y quieres decir ese objeto, ¿no? De repente está lejos, quieres señalarlo y quieres decir esa manzana. De repente hay dos manzanas, ¿no? Entonces tú dices esas manzanas. O de repente está aquí, está en tu mano, está cerca, ¿no? Entonces tú dices, ah, esta manzana, o de repente tienes dos manzanas, tú dices estas manzanas, ¿no? Entonces, para usar, son esos tipos de conectores cuando quieres señalar algo que está lejano, cercano, si hay dos, si hay más de dos, si hay uno. Pero, entonces, lo vamos a separar en dos formas, ¿no? En lo que es singular y en lo que es plural. Entonces, vamos a iniciar con lo que es singular. ¿A qué me refiero? Con solamente un objeto. Que yo quiero una manzana, una taza, una silla. No estoy hablando de dos tazas, dos sillas, no. Una manzana. ¿Cómo digo cuando quiero decir esa manzana o esta manzana? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, como ves en tu pantalla, estamos viendo dos formas del singular. This y that. Pero, ¿cuándo voy a usar estas palabras? En primer lugar, this voy a usarla cuando está cerca. Si la tengo aquí, la manzana, voy a usar el di. Bueno, pero la pronunciación, recordemos que ahorita la vamos a ver. Te estoy diciendo cómo, de repente, tú la vas a pronunciar, que es this, o la miras en pantalla, que es this. Pero la pronunciación va a ser como una e, this, this. ¿Ok? This apple. Aquí, mira, justamente aquí puedes verlo. This apple. Ok, se escribe, pero la pronunciamos this apple, this apple, ok. Esta manzana, this apple, this apple, ok. This pencil, this, no sé, backpack, digamos, de que tuviera una mochila aquí, ¿no? Entonces, cuando es cerca. Pero, ¿qué pasa si esta manzana está lejos? Entonces, yo quiero decir, ah, es esa manzana, ¿no? Entonces, yo utilizo la otra palabra, que es that, that apple, en este caso. That apple, esa manzana. La miras aquí, en tu lado derecho, that apple, y la pronuncias como la estás pudiendo ver, ¿no? That apple, esa manzana, ¿ok? Entonces, cuando está cerca, usas this, this apple. Cuando está lejos, usas that, that apple. Y acuérdate que la pronunciación no es this, es this, this, ¿ok? Listo, entonces, estas dos palabras las vas a usar cuando estamos hablando de singular, solamente un objeto. Y ahora, como hay un singular, también tiene que haber un plural. Cuando hablemos de, uy, acá se me hizo esta letra. Cuando hablemos de más de una, no sé, una fruta, más de una silla, más de una mesa, etc. Entonces, como en este ejemplo estábamos, en el anterior hemos visto de manzanas, ahora también. Vamos a ver ahora de muchas manzanas. En este caso hay tres manzanas. Entonces, como señalo cuando yo tengo aquí las tres manzanas, digo, this apple, this apple, ¿ok? Pero si las manzanas están lejos, yo digo, those apples. Entonces, ya señalo, ¿no? Those apples. ¿Cuáles son las palabras que voy a usar para mi plural? El this y el those, ¿ok? This, those. Y aquí puedes ver la pronunciación, ¿ves? Como te dije, suena como si fuera ese dis anterior que hemos visto, ¿no? Pero en realidad es una D, I, Z, ¿no? This apples, this apples, ¿ok? No es this, no, es this apples, ¿ok? Y para el those, cuando hablamos de manzanas que están lejos, o cualquier otro tipo de objeto, pero que esté lejos, es those. Those apples, ¿ok? Entonces, ¿cómo te puedes acordar de esto? Yo te recomiendo que, por ejemplo, si tú miras singular, hablamos de una cosa, entonces, ¿qué es más chiquito? ¿Te acuerdas de las palabras que son más chiquitas? ¿Cómo cuáles? This y that. This y that. Y cuando hablamos de algo que es plural, que es más grande, más cosas, usamos las palabras más grandes. En este caso, this y those, ¿ok? This y those. Entonces, de esa manera te puedes acordar para que no te confundas cuáles eran singulares, cuáles eran plurales, etc. Entonces, si ya usas las palabras, por ejemplo, más pequeñas, this, this y that, sabes de que son singular, lo único que tienes que diferenciar cuál era la que era cerca, cuál era la que era lejos. Entonces, ya no estás en el problema de entre las cuatro, cuál era la que era lejos, cuál era cerca, cuál era singular, pero, bueno, sino solamente ya estás en un debate simple, ¿no? ¿Cuál era la que era cerca, cuál era la que era lejos? Tal vez te acuerdas de que cuando es cerca y es singular, usas la palabra pequeña y en este caso es this. Y cuando es lejos y es singular, la otra palabra pequeña que es that. Pero si hablamos de plural, usas las palabras grandes que eran this y que eran those, ¿ok? Cuando ya son cosas que están, que son más cosas, ¿ok? Que son más manzanas, más sillas, etc. Ok, entonces, tómale de repente una foto, de repente lo tienes en tus diapositivas y porque tenemos ejercicios, ¿ok? Listo. A ver, primero, antes de empezar los ejercicios, de repente por acá nos hemos perdido, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? No, sí, manito levantada por ahí, si no, manitos por ahí, ok, a ver, tengo ahí manitos de María, Margen y Johnny, muy bien, Rosa, ok, Glendy, muy bien. Santiago, por ahí, ¿listo? Muy bien, ya, chicos, listo, entonces estamos bien. Vamos a continuar, ok, entendido este tema, entonces podemos hacer nuestra practice, ¿ok? Entonces viene nuestra practice, nos dice instructions complete with the correct word. Ya sabemos qué significan estas palabras, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo que nos dicen las instrucciones. Instructions complete with the correct word. Listo. Lo único nomás que nos dice aquí es de que cuando encuentres una flecha, así como esta, significa que está el objeto lejos, entonces ya sabes cuál usar. Es lo único, por ejemplo, aquí sabes de que este libro está lejos, aquí te está diciendo que este lápiz está lejos, y aquí que este lapicero está lejos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la regla y la mochila te dice de que está cerca, está en tu mano, entonces ya sabes cuál usar para cada situación, ¿ok? Entonces solamente aquí vamos a usar lo que es that y lo que es this, solamente hay que poner cuál va con cuál. ¿Listo? Entonces vamos a... I need some volunteers because I want... No, you need to raise your hand, ¿ok? Ok, a ver, vamos a ir por aquí, a ver, admitir, admitir. Ok, ok, ya, tengo a... Tengo a Mar... Mar... Margerling Rhea. Sí, profesora. Ok, Margerling. La primera. Dime la primera, ¿con cuál lo completo? Con... Con... Con des. Sí, con des. ¿Por qué con des? Porque... 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 Porque está cerca. Ajá, porque es singular, estamos en lo de uno, y porque está cerca, ¿no es cierto? Muy bien, listo. Gracias, baja tu manito. Jocelyn, Jasmine. Sí, mis. Jocelyn, number... Number five. En ese caso sería... That is a pain. That is a pain, ok. Porque está lejos o cerca. Está lejos y es singular. Ok, listo, excelente, excellent. Y listo, a ver, tengo a... Tengo a... Gwen Gaona. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Tengo number... Number three. That is a pencil. Ok, that is a pencil, ¿no? Ok, it's correct, muy bien. Lo tengo a... Gracias, Gwen, baja tu manito. Por, tengo a... Chucky Reyes. Eh, Chucky Reyes. Sí, mis. Ok, number four. Number four. Number four. A ver, this is a backpack. Ok, muy bien. Ahí se escuchó bien la pronunciación. This is a backpack, ok. Muy bien, ¿por qué? Porque está cerca en este caso, ¿no? Listo, gracias. Tengo a Glendy Medina López. Glendy, ¿estás por ahí? That. That is a pencil. That. That is a pencil. Number two. That... That is a pen. That is a book. Ok, book. That is a book, ¿no? Porque estamos hablando aquí de un libro. Ok, that is a book porque está lejos, ¿no? Listo, muy bien. Gracias, Glendy. Y por ahí tu audio, creo. Ahí está, el listo. Ok, chicos, entonces ya aquí hemos practicado nuestro singular, que son la palabra death y la palabra that, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a continuar con uno más. Ahora combinados los cuatro. Un poquito tal vez más difícil, pero ahí tienes las instrucciones. Nos dicen que si hay flechas rojas, puede ser or this or that, dependiendo de, perdón, or this or that, or this, dependiendo de la imagen, en este caso. Ya te vas a guiar de la imagen. Si miras dos, ya sabes cuál usas. Si miras uno, ya sabes cuál usas. Te está diciendo de que aparte también, si tú miras verde, significa de que estás usando, puedes usar that o puedes usar those, ¿ok? Entonces, depende de cómo tú lo estés mirando la imagen, ¿ok? Listo, vamos a ver, vamos a empezar. Uy, acá se me movió. Practice, ok. Vamos a empezar por aquí, a ver, ¿dónde están las manitos? Ok, tengo a Luis Alberto Calizaya. Ok, Luis. Number, number one. Empezamos con uno. Death is a glue. Death, death is a glue, ok. Oh, ok. A ver, vamos a escribir luego algo. Ya ver. A ver, ¿dónde está? Acá está. Creo que tenía las palabras, se me han perdido. Bueno, las escribí de mí. Ahí está. Ok, death is a glue. Ok, listo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un singular y estamos usando por eso el death o el that puede ser en esta situación, pero nos dicen que es rojo, entonces usamos el death. Ok. Porque estaría cerca el objeto, ¿no? Nos dicen otras palabras que los rojos es de que están cerca y los verdes es de que están lejos, ¿no? Porque that y those es lejos y this son cerca, ¿ok? Y entonces, muy bien, listo, siguiente. Tengo a, a ver, ¿dónde está por aquí? Yao o Jao o Hua, 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 Hua González. Hua González, ¿estás por ahí? Sí, mis, buenas noches. Ok, buenas noches. Eh, number two. Dose. Dose. Ok, listo. Muy bien, gracias. Ok, sí, estamos usando dos porque estamos hablando de dos objetos plurales y nos indica que está lejos. Listo, gracias. Tengo a ver por aquí, a ver, ¿dónde está? Cristina Goyantes. Presente, listo. Ok, Cristina, number three. Test. Test is a dog pack. Test, ok. Test is a dog pack. Ok, muy bien, listo. Está correcto, tengo a ver aquí, a Alex García. Alex García, ¿estás? Presente, 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 presente. Ok, Alex, number four. These are rulers. These are rulers. Ok, muy bien, listo. These are rulers. Muy bien. Ok, tengo a, a ver aquí, ¿qué más tengo? A María, a María de los Ángeles Hernán. Good night, I'm sorry, good afternoon, teacher. Good afternoon, María. Ok, number five. This is a pencil. This. This. This is a pencil. That. That is a pencil. Porque estamos hablando de un objeto que, bueno, verde significa que está lejos. Entonces, si es un objeto y está lejos, hablamos de that, en este caso. Ok. Listo, muy bien. Listo, no te preocupes. Entonces, muy bien. Entonces, chicos, hasta ahí ya hemos hecho nuestras prácticas de nuestros, nuestras palabras que hemos dado que son this, that, this y those. Ok. Ok, entonces, último, creo que por ahí un audio está prendido. Ay, ya se apagó. Ya. Ok, por el chat, muy bien, Gustavo. Muy bien, Arlinda. ¿Quién tengo aquí? Lilia, muy bien. Santiago. These rulers. Ok, these rulers. Ruler, ¿dónde está? Ah, ruler. En este, ah, de repente del ejercicio anterior estaba refiriendo. ¿De qué? Ok, muy bien, chicos. Por ahí, los que han contestado por el chat, sus respuestas también estaban bien. Dice, entonces, último repasito aquí final. Con este mini cuadrito te voy a hacer el repaso. Entonces, ya sabes de que cuando estamos hablando de algo. No, mejor con este cuadro que es más entendido. Cuando estamos hablando de singulares, usamos this y usamos that. Las palabras más cortitas, uno es cerca y el otro es lejos. Y cuando hablamos de plural más de uno, estamos usando palabras un poquito más grandes como this y como those. Ok. Entonces, recuerda lo único diferente, no más la pronunciación que nos podemos confundir porque son, cuando lo leemos, lo leemos de esta manera, ¿no? Pero en realidad tenemos que leerlo this, es la manera correcta. Y en el otro caso de esta que suena, que también parece this, se pronuncia this, ¿ok? Listo, chicos, muy bien. Ahora vamos a pasar a los positive adjectives, ¿ok? A ver, un momentito por acá. Uy, uy, a ver, se me ha borrado. ¿Dónde estamos? Posos y plásticos. Ok, de repente al final, chicos, como vamos a tener de repente más tiempito, ahí vamos a practicar otra vez para que puedan practicar sus compañeros, los que recién han entrado. Y un mini repaso a lo que es Desk Supplies, ¿ok? Entonces, hasta ahí yo creo que sí estamos bien. Para pasar al siguiente tema, manitos levantadas. Si estamos por ahí, a ver, ¿quiénes estamos por ahí? Para pasar al siguiente tema, muy bien. María, Anester, Glendi, Yosara. Ok, por aquí tengo a Lilian, muy bien. Santiago, Isaac, Rosa, Deisa, muy bien, linda. Ok, listo, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Johnny, por ahí también vi. Ángel, también ahí está. Muy bien. Entonces, pasamos. Positive adjectives. Y en este caso hay que tener más atención porque es un tema nuevo. Es así como de repente lo que ha sido el verbo to be, la clase anterior que ha sido el día viernes. Espero que lo hayas repasado porque justamente viene y es conecto, conecta con esto lo que son los positive adjectives y al mismo tiempo que con tus personal pronouns. En especial tus personal pronouns, ¿ok? Tu personal pronoun, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, como lo hemos visto en la clase viernes, el personal pronoun, creo que ahora se te va a hacer un poco más sencillo poder entender lo que son los positive adjectives. Ok, si no se entendió de repente en la clase anterior o no estuviste en la clase anterior, un mini repaso para todos igual para que puedas entenderlo. Ok, de personal pronouns vas a usar lo que es yo, él, tú, ellos, ellas, ustedes, etc. Entonces, lo que yo mencioné en la clase anterior era que quienes eran los hermanitos los que siempre iban a estar juntos. A ver dónde está aquí, acá con este lápiz voy a hacer. Era he, she, it, ¿ok? Y los otros hermanitos que siempre van a estar juntos serán el you, wei y el day. ¿Por qué? Porque uno va a ser singular y el otro va a ser plural. Ok. Incluso acá de repente, o sea, el otro, había un you más acá, ¿se acuerdan? Un you, pero este you también pertenece al grupo de los plurales, ¿ok? Y el único solito, solito el que no tiene compañeros, por así decirlo, va a ser I. I va a ser el único, ¿ok? Por ahí escucho un audio, chicos, así que de repente apaguen sus audios. O verifiquen que sus audios se estén apagados, ¿ok? Listo, entonces, ¿por qué? Porque como en el verbo to be también viste que estos iban juntos porque tenían el mismo verbo to be, ¿no? Los que tienen S, los que ves que tienen P, tenían el mismo verbo to be. ¿Ok? O por L. María Mercedes, tu audio. Ya está. Listo. Entonces, de positive adjectives vamos a usar también los personal pronouns, pero ¿en qué sentido? Cuando hablamos de positive adjectives, ya nosotros nos referimos hablando de posesión. Que yo poseo una taza, yo poseo esa silla. No es mi silla, es mi taza. De repente, no es mi silla, pero es su silla, de él. De una persona, de un señor. Ah, es su silla. O de repente, incluso de una chica. Ah, es su silla también. No, pero en el español, de repente, podemos decir su silla y suena tanto como para ella como para él. Pero en el inglés va a haber una pequeña diferencia. Tiene su positive adjectives cada uno, ¿no? Como lo puedes ver en el lado derecho, te he puesto el positive adjectives, que está en rojo, que es lo nuevo que vamos a aprender. Te he puesto la pronunciación, en este caso, y cómo es la palabra en lo que es el español. ¿Ok? Entonces, empezamos con lo que es my... Uy, creo que alguien está compartiendo por ahí su pantalla. Ok, creo que alguien compartió. ¿Ok? Se me fue. Por ahí, ven mi pantalla, chicos. Una manito, alguien por ahí. Creo que alguien compartió y otra vez. No se mira. No se mira. Manito para abajo, ¿no? Ok. Chicos, tengan cuidado al compartir la pantalla, por favor. Ok, manitos para abajo. Vamos a compartirlo otra vez. Ok. Ok, chicos, a ver, denme un momentito. No me deja compartir la pantalla. Ok. Ok, no me deja compartir la pantalla. Por ahí, de repente, chicos, alguien está compartiendo que no me deja compartir. A ver, vamos a ver. Vamos a actualizar por acá. Ok. Ya está, ahora sí. Ya está. Ahora sí se ve en la pantalla. A ver, se está compartiendo un ratito, creo. Ok, chicos, ahora sí. Ahora sí se está viendo. Sí, ok, ya, listo. Gracias, Isaac, Lía, muy bien, Johnny. Ya, listo. Entonces, tenemos aquí a la pantalla. A ver, ¿en dónde nos hemos quedado? Aquí nos quedamos. Ya, a ver, vamos a ver si se está viendo. Listo, listo, chicos. Ya, sigamos, continuemos. Entonces, como les decía, estos juntos van a ir, ¿no? He, she, it, you, we, they, que van a ser plurales singulares, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de nuestro posesive adjectives, como les mencioné, es poseer algo. Por ejemplo, si yo estoy hablando del personal pronouns, que es I, mi posesive adjective va a ser mío, ¿no? Mío, es decir, el pronombre personal es yo, mi adjetivo posesivo va a ser mío, en el español, ¿no? En el inglés sería I, y my posesive adjective is my, my, my. Ok, my pencil, my backpack, my eraser, my ruler, etc. Y ahora, para lo que es he, she, it. En este caso, cada uno va a tener su propio, su propio posesive adjectives, ¿ok? Entonces, acá te lo voy a mostrar. En el caso del he, va a ser his. His. Ok, his. En el caso del she, va a ser her. En el caso del it, va a ser its. Its. Ok, ok. Por ejemplo, his, se pronuncia, pronunciación his, y significa sus, sus, pero de él. En lo que es para ella, es her. Se pronuncia de esta manera, como lo ves en pantalla, y también va a ser sus, sus, pero en este caso es de ella. Ok, y cuando hablo de it, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una cosa, de eso. Entonces, va a ser sus, sus, pero en el caso de lo que son animales, objetos, etc. Ok. Vamos a poner aquí algo diferente. Ok, acá está. Y en el caso del I, como te dije, es my. Hasta ahí. My, his, her, its. Ok. Y ahora viene el otro grupito. ¿Dónde está acá el color? El color acá está. Ya. You va a ser your. 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 Solamente le aumentamos una R. Ok. Your. Que es tú o tus, dependiendo. Recuerda que you también es singular, como también es plural. Y solamente la única manera de identificar dónde o cuándo estoy usando, es cuando yo veo la oración, el complemento de esta oración. Y ahí recién puedo ver qué situación estoy usando. Si es una oración en singular, si es en plural, etc. Ok. Y cuando hablo de we, es nosotros. We. We. Ok. We es our. 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 Ok. Our. Acá está la pronunciación. Y significa nuestro, nuestras, nuestra, etc. ¿No? Y finalmente, they. Que sabemos que son ellos, ellas. Y en nuestro positive va a ser their. Their. Que es sus, sus. Estabamos hablando de sus, sus. De ellos, de ellas, ¿no? Etcétera. Entonces, los. Finalmente vamos a otra vez volver a hacer los adjetivos. My. My. His. Her. Its. Your. Our. De nosotros. Their. Ok. Their. De sus, sus. De ellos. De ellas. Ok. Entonces, nos aprendemos este ladito que es importante. My. His. Her. Its. Your. Our. Their. Ok. Their. Ok. Listo. Ok. A ver dónde está. Acá está. Entonces, de repente ahí, como te digo, tómalen la fotito o tómalen, o haz tus apuntes. ¿Listo? Ya está. O lo tienes de repente en tus diapositivas ahí también. Solamente acá te lo estoy señalando ya para que suene mejor. My. His. Her. Its. Your. Our. Their. Ok. Listo. Y ahora vienen los examples. De examples. Ok. De examples. Por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, iniciamos con. My car is very old. My car is very old. Ya estoy usando acá mi posesive. My. Mi. Carro. Is very old. Estas palabras significan muy viejo, ¿no? Mi carro. My car is very old. Ok. Entonces, a ver, para que ustedes me ayuden por ahí, de repente por el chat, o de repente también levantando la mano. A ver, de repente por el chat, ¿ok? The first. Its. Pensil. ¿Qué significa? Its. Her. Pensil. It's her. Pencil. Ok. En este caso, se está hablando de ella, ¿no? It's her. Pencil. Pencil. Ya lo hemos visto. It's. También lo hemos visto con las contracciones. Entonces, yo creo que esta oración la tenemos. A ver. Su lápiz. Ok. Su lápiz. No el lápiz de ella, ¿no? El lápiz de ella. Muy bien. Can do a cat. Deiza. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, sería su lápiz, ¿no? En este caso. Ok. My mother is a doctor. De repente, esta creo que es también entendible. Ya hemos visto esta palabra. Esta de repente no. Pero mother is a madre. Pero, a ver, tenemos a. Muy bien. Aquí tengo. Mi mamá es doctora. Mi madre es doctora. Ok. My mother, ¿no? Porque estamos usando my, que es un posesivo. My mother. Mi madre is. It's a doctor. Ok. Mi madre es una doctora, ¿no? Ok. She is washing her hair. Ok. Muy bien. Erlinda, Margelin, Ángel, Margarita. Muy bien. She is washing her hair. De repente, aquí ya conocemos algunos. Washing her hair. Por ahí me ayudan en el chat a ver. Adriana. Adriana Grace. Ella está lavando su cabello. She is washing her hair. Ok. Ella está. Hasta ahí conocemos todos, ¿no? She is. Este de repente no conocemos todos. Palabra nueva para nuestro vocabulario. Washing es lavar. Lo vamos a ver más adelante también con otros que son the daily routines, que son las rutinas diarias. Entonces, pero lo importante está acá, ¿no? She is washing her hair. Hair es cabello. Y aquí está el posesivo. Es lo importante que acá quiero que vean. Her hair. Su cabello. De ella. Si fuera ella, fuera un chico, también puede ser his hair. Pero en este caso estamos hablando de ella. Y aquí sería, he is washing his hair. Él está lavando su cabello. Pero como estamos hablando de ella, tenemos que usar también el she. She is washing her hair. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. A ver, chicos. Siguiente. Your dog is pretty. ¿Ok? En este caso, pretty es como bonito, tierno. A ver, vamos a ver por aquí. Y dog creo que también ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ok? Ok, tengo aquí a Erlinda Trinidad. Ay, se me fue. Acá está. Tu perro es bonito. Your dog is pretty. Ok, muy bien. Your dog is pretty. Muy bien. Estaría bien porque estamos hablando de your. En este caso, your es nuestro posesivo. Tu perro is pretty. Ok, pretty. Tu perro es bonito, simpático, tierno, etc. Ok. Muy bien. Ángel, Hillary, Mary, Deysa, Marge, Lillian, Milagros. Muy bien. Y Glendy. Su perro. Claro, tu perro. En este caso, tu perro. Porque es un posesivo, ¿no? Your dog is pretty. Su perro es bonito, ¿no? Claro, estaría bien. Muy bien. Claro, porque es de posesión. Ok, siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Siguiente en el chat. A ver, por ahí en el chat. Ahora sí, este de aquí. Creo que esta sí podemos saberlo, excepto esta palabrita que es have, que es tener, no tener. You have my blue. You have my blue. A ver, por ahí. Ok. Tú tienes mi goma, ¿no? Mi pegamento. Ok. A ver, ¿dónde es que está el primerito? Erlinda. Muy bien. Apolo también. You have my blue. Tú tienes. You have my blue. You have my blue. No. Tú tienes mi goma. Hasta mi posesión. Ok. My glue. Mi goma. You have my glue. Tú tienes mi goma, mi pegamento, etc. Muy bien, chicos. Muy bien. Lisbeth. Glendi. Mari. Lily. Rosa. Lilian. Marleni. Jaime. Hillary. Ok. Entonces, por ejemplo, esos son algunos ejemplos que podemos ver, ¿no? Con lo que es nuestros posesives. Pero tenemos más ejemplos, así que aquí vamos a ver más. No se preocupe, que vamos a usar por ahí. Ok. Entonces, nos dice, practice instructions complete with the correct words. Ok. Ya sabemos qué significa. No hay necesidad de explicar las instrucciones. Ok. Entonces, acá están. ¿Dónde están nuestras palabras? Aquí están. Uy. A ver. A ver. Ay, ahora no me deja. Ok. Ok. Ya está. Ahora sí. Ya. Ok. Completamos. Entonces, vamos a agrandar la imagen. Vamos a pegar estos cuadritos más aquí para que podamos verlos todos y no se nos pierdan. Ok. 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 Entonces, vamos a leer, por ejemplo, a ver, palabras nuevas que no sabemos para que ustedes puedan indicarlo. Bike, que es bicicleta. Bike, también ya está. Pink, ya hemos visto el color. Bone, es hueso. Doll, es muñeca. New car, nuevo carro. Esto ya lo hemos visto. House, también ya hemos visto. Is this lollipop. Lollipop es paleta, ok. Lollipop. A ver, otra nueva. Creo que no. Look, look at. Mira, mira. Es como de sorpresa, ¿no? Mira mi... Etcétera. Look at. Ok. Y a ver, ¿qué más hemos visto por aquí? Creo que todos ya hemos visto por acá. Ok. Entonces, recuerda que la pronunciación es bike. ¿Dónde está? Bone, es hueso. New car, new car. House, lollipop. Ok. Entonces, vamos a iniciar con la primera. Las personas que tengan levantadas las manos. A ver. Ok. Tengo a Lía Vázquez. Lía Vázquez. Lía Vázquez. Lía. O por acá creo que a ver. Ok. Ahora sí. A ver, Lía. Presénteme. Ok, Lía. A ver, completa la... A ver, ¿cuál completas? Empezamos con esta. ¿Con cuál va? Lee la oración completa y con cuál iría de esta sección. En este caso está hablando del niño, ¿no? Entonces, usaría... Me podría ayudar, es que la otra clase no estuve. Ok, ok, sí. Mira, en este caso sería, this is his bike. Porque estamos hablando de él, en este caso. El niño, ¿no? This is his bike. Esa es la bicicleta de él. Ok. Entonces, usamos his. ¿Qué pasa por acá? Ok. This is his. ¿Dónde está his? Acá está his. This is his bike. Esa es su bicicleta, ok. Listo. Continuamos. Gracias, Cristina. No te preocupes, ok. Siguiente. Tengo a Lilian Arce. Lilian, ¿estás por ahí, Lilian? Sí. Ok, Lilian. Presente. Ok. Ok, vamos a verla, sí. Ok. No puedo. Se me ha... Un momento. Se me ha esto. No puedo ver la imagen. Estoy usando en celular. Creo que era... This is... Ay, ¿dónde está? This is his bike. No lo logro. Sorry, no lo puedo lograr ver la imagen. Ah, ok. Ahora sí. This is his bone. Ajá. Ok, exacto. Muy bien. Listo, sí. Estaría correcto porque estamos hablando en este caso de... Manito, que es perrito. This is his bone. Ese es su hueso, ¿no? Ese es su hueso. Ok, listo. Gracias, Lilian. Muy bien. Está correcto. Sí. Milagros. Milagros Gómez. Milagros Gómez. Ajá. Presente. Ok, Milagros. El siguiente. El siguiente. El nuevo carro es azul. Ay, ¿me puede ayudar, por favor? Porque tampoco estoy en otra clase. Ok. Sería... Our new car is new. It's blue, perdón. Porque estamos hablando de nosotros, ¿no? Nuestro nuevo carro es azul. Acá, por ejemplo, puede ser que esté comentando el papá, la mamá, etcétera, y está diciendo Nuestro nuevo carro es azul. Ok, entonces usamos para eso, our. Y esto lo hemos visto ahorita, o sea, no es de la clase anterior, es de aquí. Mira, our, ok. We, cuando hablamos de nosotros, usamos our. Si hablamos de ellos, usamos de ir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como solamente estamos hablando de nosotros, usamos our, ok. Listo. A ver, tengo ahí a Ángel Francia. Ángel. Ok. Ángel, the next one. Este de aquí. Her bike is pink. Excellent. Muy bien, Ángel. Her bike is pink. Porque estamos hablando de ella, ¿no? Su bicicleta es rosada. Listo. Muy bien, Ángel. Tengo a ver aquí a... Vamos a ver dónde estamos por aquí en la lista. Mari a vendano. Mari a vendano. No hay Mari. Ok, voy a leer por el chat, entonces. Look at... A ver, look at my doll por aquí. A ver, a ver dónde están por aquí. My doll. Look at my, my, my. Ok. Look at my doll, ¿no? Look at my doll. Ok. Muy bien. Estaría correcto. Muy bien, chicos. Muy bien. Por ahí Gustavo nos dice Lucas My doll también. Ok. Glendy, Deisa, Milagro, Rosa, Margelin, Margarita. Muy bien. Jennifer también por ahí. Adriana también. Ya. Muy bien. Listo. Continuamos, chicos. A ver el siguiente. Con audio. A ver. A José Herrera. José. Ok, José. Next one. That's. That's their house. Ok. Excellent. Muy bien. Gracias, José. That's their house, ¿no? Esa es su casa. O esa es la casa de ellos, ¿no? Esa es la casa de ellos. Ok, muy bien. Y la última por el chat. A ver, por el chat. Is this, ¿con cuál lo completo? Is this your, your. Muy bien. Exacto. Muy bien. Arlinda, Chucky. ¿Qué más tenemos? Deisa, Lilian, Marleni, Gladys, Mari, Bruno. Ok. Y aquí significa, perdón, esta es una mini conversación que nos dice. Is this your lollipop? Yes, it is my lollipop. Este es tu, o esta es tu paleta. Sí, es mi paleta. O es mi chupetín, creo que acá también dice. No, es mi chupetín. Ok. Listo. Entonces, chicos, creo que ahí estamos bien con nuestros possessives. Ok. Entonces, estamos ahí. Hemos visto en todos los casos. Hemos usado todos nuestros possessives para que se puedan entender. Ok. Pero aparte de eso, también tenemos más ejercicios para que estemos bien en lo que son los possessives, que es lo más importante. Nos dice, practice instructions, choose the correct answer. Choose the correct answer. Ok. Entonces, ya sabemos también qué significa. Empezamos con la primera. Nos dice, this is. Entonces, elegimos, y ya solamente me menciona A, B o C. No vale si me dicen A, B o C, porque ya sabemos ya en inglés, sabemos ya las letras, el vocabulario. Entonces, me dicen A, B, O, C, dependiendo de la respuesta correcta. Ok. Entonces, nos dice que completemos, como por ejemplo, this is, ahorita vemos la respuesta, bedroom. Bedroom es habitación, ok. Pero entre paréntesis está en español lo que quiere decir mía. Quiere decir, esta es mi habitación. Entonces, ¿qué uso para que sea mi habitación? Y ahí te pones a pensar si es my, si es yours, si es here. Depende de la persona que le va a tocar y luego miro por el chat los que quieran participar también de la primera. Pero todavía no, todavía no. Ok. Ahorita yo les voy a decir para que participemos. Etcétera. Entonces, a ver, palabras nuevas para que puedan pronunciar cuando se les llame. Bedroom, bedroom, ok. Habitación. Garage, el garaje. House, ya la conocemos. Classroom, the classroom, el aula. El aula, classroom. Flats, son los pisos, ok. Los pisos, the flats. Flats, classroom, house, garage, bedroom. Todo lo demás creo que ya lo conocemos, sí, ya lo conocemos. This is, this is, this is, this is, etc. Y these are, ok. A ver, ¿dónde estamos? Ok, a ver, ¿qué más falta? Creo que ya está todo, sí sabemos todo. A, B, or C, ok. Empezamos con la primera personita que tenemos aquí. A ver. Tengo a... ¿Dónde nos quedamos? Sí. Ok, aquí, Adriana Grace. Good afternoon. Ok, good afternoon, Adriana. Number one, ¿con cuál lo completo? Hey, this is my bedroom. Ok, excellent, muy bien. This is my bedroom, ok, muy bien. A ver, vamos a... Acá está. Ok. 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 Hoy, la batería por ahí tenemos poca. A ver, no estoy conectando. Ya. Tengo a... Ok, Mari. La persona que me dijo estaba muy bien. Ok. Tengo a... ¿Dónde estamos? Gladys del Rosario. Gladys. Hello, Miss. Hello, Miss. Hello, Janice. Number two is the letter B. This is her garage. What letter? B. E or A. B. B. Ah, B. B. Letter B. Ok. B. Sorry. This is her garage. This is her garage. Ok. Muy bien, excelente, porque estamos hablando de ella. This is her garage, ok. Listo, muy bien. Sigamos, continuemos con a ver por aquí antes personas que me he llamado para luego continuar con las que están en la manito levantada. Ana María Zamata. Sí, Miss. ¿Sería el letter B? Letter B. Y se leería... This is your house. Ok. This is your house. This is your house, ok. Es tuya, ¿no? ¿Cierto? Tuya, claro, no iría my, porque my es mía. You're is. Ah, ese sí es tuya, ¿no? De poseer otra persona. Y there, ya estamos hablando de ellos que posean, ¿no? Muy bien. Listo. Gracias, Ana. Baja tu manito, por favor. Por Erika Flores. Erika. Sí, ahí que estoy. Ah, Erika. Número 4. The letter B. Letter B. Y se leería... This is our classroom. This is our classroom, ¿no? Muy bien. This is our classroom. Muy bien. Listo. Nuestro. Y cuando hablamos de nuestro, usamos our. Ok, por el chat. A ver, vamos a ver por el chat. A ver, quiero ver los que han participado, ¿ok? Vamos a empezar por aquí. Lía Vázquez me dice, number one, my, excellent. Number two, her. Ok, hasta ahí estamos bien. Sandra. Ok, la primera me dijo, hey, Johnny, hey. Yes, name. Number two, her. Ok. Margarita, number one, hey. Ok. Rosa, this is my bedroom. This is my bedroom. Ok. Estaría correcto, Lía. Three, you're. Ok, you're. Ok. Margarita, to be, ok. Johnny, Lía. Muy bien. Rosa, Omar. A ver, nos dice, this is your house. Number three, creo que era. Ok, this is your house. Ok, this is your house. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Ok, listo. Gustavo, Lidia, Margarita, Jocelyn. Jason, number four, our. Ok. Number four, this is our classroom. Muy bien. Y finalmente, ok, finalmente una persona más para llamar. Y ya pueden escribir por el chat las personas que tengan la respuesta de la, de la número cinco, number five. Ok, la última persona para este es Cari, Carizati, San Isidro. Carizati. Carizati, ya estás por ahí. ¿Qué? ¿O no estás por ahí? Ok, vamos a llamar a otra personita. A ver, que no he visto participar por aquí. Yesney, Yesney, o Yesney, Zambrano. Yesney, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, listo. Number five. No te escucho bien. No te escucho bien, no sé si es mi audio. Ah, they're, ok. Ok, listo. Sería, these are they're flags de ellas, no, your no puede ser porque es como tú, su, my, es mío, entonces solo me queda they're. Ok, listo. Gracias. A ver por el chat. A ver, vamos a ver los que han participado. Tengo a... A ver, five, 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 desde aquí, desde... Ok, desde acá. Mari, muy bien. Estás hablando de they're, ok. Sandra, correcto. Milagros, correcto. Johnny, Erika, Jason, Margarita, Vanessa. Margarine, María, Lilian, Rebeca, muy bien. Vilmita, pero acá creo... Ay, así está bien. Apolo, Mari, Bruno, muy bien, muy bien. Sandra, Glendy, Gustavo, Gustavo también ahí. Ok, excelente. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí estamos... Seguimos bien con lo que ya son de posesif. Creo que hasta ahorita hemos hecho varios ejercicios para poder entender en qué situaciones usamos cada uno, qué significa cada uno y poder comprender. Ok, a ver, dame un minutito, por favor. Voy a traer mi cargadorcito que está aquí justamente. A ver. Mientras repasemos, ahí vayan leyendo los ejercicios que ya viene en el siguiente ejercicio. A ver. A ver. A ver. Ok, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok, ahí está. Vamos a agrandarlo y acá está. Nos indica practice, instructions, joins, de pronouns, with the correct possessive adjectives. Ok. ¿Dónde nos indica? Acá está. También es lo mismo, unir, ¿no? Unir con los adjetivos posesivos. Ok. Correctos. Y este está un poquito más fácil porque ya lo hemos visto anteriormente. Es justamente lo que hemos practicado, lo que le hemos dado más énfasis. Ok. Entonces, a ver, el primero yo lo tengo y he puesto mi ejemplo. I, que va con my. Listo, my. Ahora, listo, las manitos levantadas, raise your hands, y son las últimas participaciones del día. Así que, si no has levantado tu mano, levántala, porque, a ver, voy a tomar primero en cuenta los que no he visto que han participado y de ahí ya los que han participado. Ok. Entonces, a ver, la última oportunidad del día para que ganes tu puntito. Voy a esperar un ratito. Ya, ya tengo aquí. Ok, a ver, personas que no haya visto que no hayan participado. Ok, Margarita, Grecio, Pirca. Margarita, ¿estás por ahí? Los demás por el chat también cuando pongan ustedes me escriben uno por uno. Si yo digo uno, ustedes van a poner para no poner todo de golpe. Ok, Margarita, ¿estás? Margarita, ¿estás por ahí? Ok, no estás. Pasamos a otro. Helen Conisya Noceda. Helen. Helen. ¿Cómo se ve cuando hay ñañón, no? ¿Qué ha pasado justamente en las personas? O no está su audio activado. Sí está el audio activado, a ver. Continuamos, entonces, a ver. Neya Antoinette. Neya. Hi, Miss. Ok, hi, Neya. The next one, you. ¿Con cuál va? You, your. Your. Muy bien, muy bien, listo. Gracias, Neya, muy bien. You va con your. Listo, gracias, baja tu manito. Ahora tengo a Johnny Mejía. Good evening, teacher. Good evening, Johnny. He. He is, is his. His. Ok, muy bien, listo. Gracias, Johnny, muy bien, está correcto, excellent. Shirley López. Ok, a ver, un momento, por el chat. Ok, Shirley, dame un momentito, por favor, voy a ver primero el chat. A ver, hasta ahí, un momento. He. Ok, he, a ver, yo me contesto por acá, Marleni. Ah, ya, ya me están contestando el siguiente, ok. Ya, vamos a ver el siguiente. Ok, Shirley, siguiente, she, ¿con cuál va? Shirley López. ¿Con cuál va? Con her, señorita. ¿Con her? Sí, señorita. Ok, muy bien, Shirley, excelente. She va con her. Listo, a ver, tengo aquí a Polo, muy bien, Johnny, Rosa, Vanessa, Jason, ok, Hillary, Mari, Vanessa, Belkis, muy bien, Omar también. Siguiente, chicos, siguiente por el chat, y siguiente por, ok, tengo aquí, ya me contesto, primerita, a ver, leo lo del chat. Apolo, it is, it is, ok, muy bien, muy bien, Marleni, Johnny, María, Glendi, Vanessa, Sandra, otra vez Marleni, Lidia, Deysa, Vimitas, Vimita, por acá, Arnold. Ok, it, va con it's, genial, genial, ¿dónde está acá? It's, listo. A ver, listo, ahora necesito alguien, audio. Alida. Alida, Rey. Jaime. Hi, Alida, ok, we. Our. Our, ok, listo, gracias. Thank you. Ok, por el chat, a ver, vamos a ver. Ok, Glendi, muy bien, Our, ok, hasta dónde llegué, Jason, Lidia, Margarita, Arnold, María, Apolo, Harold, Bruno, Johnny, Ángel, excelente. Y el último, chicos, a ver, el último por el chat, ok, Johnny, muy bien, por ahí, el primero, Johnny Mejía, Day, Dayer, ok, listo, muy bien, tengo, a ver aquí, contesta, ha contestado a Polo, Belkis, Jason, Adriana, Sandra, Lidia, Ángel, Gustavo, Milagros, muy bien, Glendi, Mar, ay, se me pasó el nombre, Margarita, Marleni, Yesney, muy bien, Dayer, excelente, Day, dónde está Dayer, a ver, acá está, Dayer, ok, chicos, entonces, hemos recordado otra vez lo que son los posesive adjectives, hemos visto full ejercicios aquí, 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 de lo que ha sido nuestros posesive adjectives, entonces, yo creo que ya estamos bien, os hemos aprendido bien lo que ha sido estos posesivos, recuerda que solamente lo puedes usar cuando quieres referirte a algo que él posee, que tú poseas, que ellos posean, por ejemplo, tu lapicero, su lapicero, mi lapicero, etcétera, también hemos visto, a ver, que hemos visto el reencuentro de la clase, a ver, desk supplies, que son los materiales que tienes en tu escritorio, trabajo, escuela, universidad, etcétera, en cualquier lado, pero que son los más usados, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ruler, eraser, book, scissor, glue, backpack, pencil, and pen, ok, pen, pen, listo, ¿qué más hemos visto? Lo hemos visto ejercicios, y bueno, el otro tema que también hemos visto ha sido las palabras, this, that, this, those, ¿cuándo las vamos a usar? Cuando un objeto está cerca, cuando un objeto está lejos, cuando son varios, o son, o es uno, ¿a qué me refiero? Cuando son singulares, cuando son plurales, el resumen, aquí está el resumen, singular y plural, lo separamos, cuando hablo de singular, uso las palabras más pequeñas, que es el this y el that, y cuando hablo de plural, ya sé que es más cosas, más cosas, entonces voy a usar lo que es palabras más grandes, que son el this y el those, ok, que es esta parte de acá, ok, listo, depende, va a depender cuando, si el objeto está cerca, si el objeto está lejos, o si los objetos están cerca, o si los objetos están lejos, en el caso de que estuvieran cerca, vas a usar el this, o el this, en este caso, si estuviera lejos, vas a usar el that, o el those, dependiendo de si estás hablando de singular, o plural, ok, y finalmente hemos visto nuestros possessive adjectives, ok, que solamente lo vas a usar, como te dije, cuando posees algo, cuando esa persona posee algo, cuando ellos, ellas, yo, tú, él, etcétera, poseen, no es su lapicero, su mochila, mi mochila, el objeto de él, el objeto de ella, ¿no? Ahí está el cuadro, el cuadro que te va a ayudar mucho, cuáles son nuestros possessive, my, his, her, its, your, our, y their, entonces, la anterior clase viste de que podías armar oraciones, con tu verbo to be, en la manera simple, con tu personal pronoun, y ahora ya puedes armar oraciones, con lo que es tu possessive, ya diciendo, ¿no? Como, como por ejemplo, los ejemplos, aquí está, este tipo de oraciones, tú ya puedes hacerlo, ya puedes entenderlo, ya no solamente va a ser, por ejemplo, she is, madre, o she is, o de repente ya usamos, incluso ya usamos lo que es el possessive, no, she is my mother, ella es mi madre, no, she is my father, él es mi padre, no sé, a ver, ¿qué más hemos visto? Por ejemplo, con pencil, no, it's her pencil, it's his pencil, dependiendo de, si estás hablando de un chico, de chica, recuerda, otro, otra cosita por ahí para recordar, recuerda que lo, por ejemplo, cuando hablamos de they, no hay ellos o ellas, la palabra es diferente, la palabra es simple, simple e igual para ambos, ¿no? Si yo quiero decir ellos, ellas, uso they, no hay otra palabra, y en el caso de un possessive, uso they, no hay tampoco otro, si es, si es chica o chico, ¿no? Solamente en el caso de, si hablamos de una persona, o de un él, o de ella, ahí si usamos his o her, dependiendo de qué estamos hablando, de qué persona nos estamos refiriendo, ¿ok? Entonces, como les dije, si al final había tiempo, íbamos a hacer, donde estaba, para repasar nuestros ejercicios, ¿cuál les dije que íbamos a hacer? A ver, más participaciones, necesitábamos, ¿eh? ¿Cuál necesitábamos más participaciones? Ok, creo que en la primera que ha sido la que me, un ejercicio no me hemos tenido. Entonces, a ver, la pronunciación es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, en estos últimos minutos que nos quedan, creo que todo hasta ahorita está claro. Ah, más bien, antes de terminar, entonces, menciónenme con sus deditos, o algo, o por el chat de repente, si algo no está claro, me hice este tema, o aquello, o si está bien, para poder continuar y tomarnos este tiempito para poder leer, repasar nuestros Desk Supplies. Ok, a ver, tengo, a ver, manitos, Lidia, Gwen, Luis, Ana, muy bien, José, me indican, sí, estamos bien, listo. Muy bien, Eduardo, por ahí, Marjeline, muy bien, Gwen, Hillary, María, Luis, muy bien, estamos ahí atentos, entonces. Apolo también nos indica, todo bien, Gustavo también, muy bien, Manuel, ah, ya, Manuel, lo último nos dice, ok, ya, ahorita lo vamos a ver, entonces, de posesif, la página 8, la página 8, a ver, nos dice por aquí, ah, ok, estamos hablando de cerca y lejos, ah, lo que es, distas, perdón, destas, that, ok, eso se refiere a lo que ha sido en singular, ok, en singular usamos solamente estas dos palabras, que es des, que es that, pero depende de lo que ha sido, si es lejos, si es cerca, porque aquí tus compañeros han puesto that, 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 cuando es complecha, porque se refiere a cuando estás lejos, ok, entonces, si es lejos, usamos la palabra that, pero si estamos hablando de un objeto, si es cerca, usamos la palabra this, perdón, this, si estamos hablando de un solo objeto, ya si hablamos de dos objetos, usamos la palabra this, y ya si hablamos de dos objetos, ya está lejos, usamos la palabra those, ok, listo, creo que con eso ya estaría claro tu pregunta de la página 8, y página, ok, página 9 nos indica, ah, ya, página 9, ok, también, esto también ha sido, entonces, creo que por ahí, también he visto entonces, que quedaba, que no ha quedado tan claro lo que ha sido de estas dos, dos, ok, el último repaso, entonces, va a ser mejor de esto, en vez de los decks, de los desks supplies, que en este caso, a ver, nos dice la página 9, se ha llenado en este caso, tus compañeros me han llenado con este cuadrito, la flecha roja, no significa en este caso que ha sido cerca o lejos, no, dependiendo de la situación, o dependiendo también de los objetos, si han sido singulares, o si han sido plurales, recuerda que estas dos palabras son de singular, y estas otras dos son de plural, les dije a tus compañeros también, que cuando esta es más, la palabra es más pequeña, usamos para singular, y cuando es más grande, se entiende que para un plural, ok, entonces, por ejemplo, si hablo de scissors, ya sé que no voy a usar estas, estas no puedo usar, porque estas solamente hablan de singular, de un solo objeto, pero estas sí pueden ser, porque ya hablan de más de dos objetos, o solamente es dos, es más de dos objetos, o dos objetos, ok, pero en este caso, te estoy poniendo dos, no, entonces, la única diferencia, aquí tienes ya, ok, uso estas dos, pero ahora, ¿cuál diferencia o cuál tomo? Depende si está cerca, o depende si está lejos, en este caso, tu compañero, ¿por qué puso dos? porque la flecha verde indicaba que estaba lejos, that es lejos, dos es lejos, this es cerca, y this es cerca también, ¿no? Pero solo que singular uno, y plural el otro, por eso uso acá tu compañero, por ejemplo, dos, those are scissors, porque nos indican que las tijeras, plural, están lejos, por ejemplo, otro que usamos fue el this, this is a backpack, perdón, this is a backpack, ¿por qué lo usamos de esta manera? Porque estaba cerca el objeto, y también solamente es uno, si fueran, si fuera un objeto, pero estaría lejos, como en el caso de pencil, usamos that, that is a pencil, porque está lejos, pero es solamente uno, y si fueran dos objetos, pero están lejos, usamos those, dos, si son dos, más de dos objetos, y está cerca, usamos this, y si es un objeto y está cerca, usamos this, y si es un objeto y está lejos, usamos that, es por eso que este cuadrito también nos ayuda, cuadrito resumen, nos indica cuándo es singular, y cuándo es plural, ¿ok? Entonces creo que por ahí tu consulta, de repente, ¿quién fue? Margarita, ajá, listo Margarita, entonces hasta ahí estamos listo, ok, confirmamos, listo, listo Margarita, entonces hemos visto, creo que aquí de repente, igual se nos ha quedado un poquito, y que no hemos entendido algunas cositas, pero con la explicación que he dado, yo creo que ya estamos bien, ok, entonces finalmente para sus últimos compañeros, a ver que no han podido responder, usemos estos minutitos, para la pronunciación, de los Desk Supplies, ok, entonces tengo a, a ver, ¿quién no ha, no he visto a, Milagros, a la noca, good evening, evening, ok, good evening, Milagros, ok, estas palabras entonces, ok, léemelas, este recuerda que es así como se lee, entonces inicia con estas, cuatro primero, ok, mis, roller, eraser, back, eraser, acá solamente aquí de repente, esta palabrita no escuché bien, es eraser, no es eraser, eraser, ok, no sé quién fue que me contestó, pero ahí, esa hora más faltaba, ok, tengo a, Arnold Smith, Arnold, Arnold, Smith, Arnold, ¿estás por ahí? Ok, ¿no estás Arnold? Listo, Margarita, 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 Grecio, hi, miss, hi, Margarita, esta es cuatro, glue, backpack, pack, pencil, exacto, muy bien, listo Margarita, exacto, muy bien chicos, entonces creo que por ahí ya hemos podido ver con sus dos últimos compañeros, cómo se pronuncia, última pronunciación, y ya con eso culminaríamos nuestra clase de hoy, ok, ruler, eraser, book, scissor, glue, backpack, pencil, pen, ok, listo chicos, entonces ya nos estaríamos viendo el día miércoles, y ya sería nuestra penúltima clase, así que como siempre les digo repasen estos temitas para que todo es conectando, no la siguiente clase igual va a ser lo mismo, vamos a conectar algo de esta clase para ir aprendiendo y armando oraciones un poquito más grandes, ok, entonces creo que eso sería todo de mi parte, les dejo con su coordinadora y espero que también les ayude.